Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ir trabajando en diseño de interfaz con la misma página. Vamos a seguir dándole estilo para ir aprendiendo algunos detalles de cómo ir dándole forma. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? Bueno, vamos a seguir trabajando en el mismo archivo de HTML que lo habíamos llamado index y con el mismo de CSS que era el de estilo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar un estilo al pie de página y también a quien no le había salido colocar las imágenes una al lado de la otra, vamos a arreglar esa parte. Acuérdense que cuando terminen, manden la captura a mi mail o lo suben al aula virtual. Bueno, así es lo que queremos como quede. Fíjense que le agregue esta parte para las redes sociales y agregue acá al pie de página. Un fondo y el color de letras. Puse las imágenes así, a mí me quedan dos arriba y una baja por el tamaño. Se ve que no entra acá, que ya van a ver cómo es el código de eso. Si fueran más chiquitas, sí me entraría. Y también, si yo achico el tamaño de visión del navegador, también se puede ver. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entran al código de HTML que ya tenían hecho y van a modificar. Ustedes tenían los figúr. Ahora le van a agregar los div. Los div con esta clase. Con la clase contenedor imagen. Bien, fíjense que cada figura tiene su div. Es decir, vamos a dividir un espacio que le vamos a dar estilo a cada imagen. Una vez que hice eso, arreglé el HTML, me paso al archivito de CSS y creamos esta clase. Punto, contenedor, guión, imagen. Bueno, ¿qué le vamos a dar acá? Un ancho, un alto, una posición. La posición va a ser relativa. ¿Por qué? Porque depende de dónde esté navegando. Si es en una computadora, en una tablet. Y esta es una propiedad interesante. Es que va a desplegar eso en línea y por bloques. Lo va a organizar de manera vertical. Y este overflow, en este caso es un hidden, lo que hace es el overflow, es como si sobrepasa el contenido del contenedor, digamos, no se va a ver. Es como que va a quedar escondidito atrás del pie de página y va a ir apareciendo a medida que yo vaya bajando. En este caso no se va a notar la diferencia porque solamente tenemos tres imágenes. Pero si tuviéramos 20 imágenes de zapatilla, ahí sí lo distribuiría. También esta propiedad puede ser, en vez de hidden, poner una barrita de scroll que yo pueda mover. Pero si no, se usa el hide. Algo que me olvidé de decirle acá. Las imágenes. Si las imágenes son muy grandes, una forma de achicarla es con esto. Darle un ancho y un alto. Yo trato siempre de darle lo mismo a todo para que quede una armonía de imágenes. ¿Vamos? Fíjense en eso. Pueden darle acá el alto y el ancho. Pueden darle acá el alto y el alto y el alto. Es continuo. Luego que hicieron eso en el CSS, vamos otra vez al HTML y van a agregar arriba del footer esta sección. Esta sección va a ser para las redes sociales. Y ahí van a enlazar los logos de Facebook e Instagram. Previamente, bájense las imágenes de los logos y los colocan dentro de la carpeta de imágenes donde tienen los zapatillas. Entonces después las llaman acá. También acá le di un alto y un ancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!